Internacionales e Internacionales Bienvenido a Montelongo ¡Oba! A todos los vuelvo loco, mamá Pollo amarilla A todos los vuelvo loco, mamá Paso pollo amarilla Pasito para aquí, pasito para allá Moviendo la cintura, moviendo sin parar Pasito para aquí, pasito para allá Moviendo la cintura, moviendo sin parar Si estaremos coordinados, que dormimos juntos Y sin ensayar, y sin ensayar Menos mal, sigan así chicos Cada vez que ensayan, sale como... No me andan a la minículo Service, service Salió a hacer a bailar Uy, cuidado, cuidado, Raffita Cuidado, digo La encarna Es que es la parte, esta parte Es que es así, la parte No es que no anduviera Yo te llamo para que entres Justamente porque El ranking ya como hace El ranking toca el techo Imaginate, toda la competencia No, que no entra el Rafa Que no entra el Rafa Es tanto el éxito Que entra el Rafa No me anda, no me anda Rafa, no me anda No me anda Rafa, querido Negro Rafa Ese nero rojo Ya está, gracias Rafa Ya estamos en 20, 30 puntos No, no, no Bueno, la encuesta de hoy Es que haces el día de feriado ¿Qué hace usted? No está, la opción mía no está No la pusieron ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sexo Opa El sexo todo el feriado ¿Pero solo los días feriados? ¿Eh? Sexo hard hago ¿Solo los días de feriados? Sí, sí, sí Jebi ¿Eh? Cuca le está preguntando algo ¿Solo los feriados? Me levanto a las... Claro, solo los feriados hago Así Pero me levanto a las 7 de la mañana Y cuando se corren los feriados ¿Cuándo es que arregla el día? Por supuesto que me corro El administrador Cuando se corren los feriados No, no, no Pará, pará, pará El día de feriado Todo el día Lo que yo no estoy entendiendo ¿Cómo? Lo que yo no estoy entendiendo Que ella te levanta al centro Y después te pide juicio O sea Claro Le va a ponerse un prosomio No viene un día Viene recargada al otro día Ya tirando fruta del arranque Y después pide juicio Es como, viste Cuando comes algo rico Y después te sentís culpable Es lo mismo ¿Pero sos crema? Una cosa, una cosa Otra cosa Disparate Igual se perdieron el detalle Que dijo todo el día Todo el día De las 7 de la mañana Hasta que concluye el día Yo ahí permanentemente hago sexo Porque yo hago sexo cántrico ¿Eh? Cántrico Cántrico Tántrico Pará, pará ¿Eh? No, no Porque eso Con el cantor es cántrico Por eso es cántrico No es cántrico Pará, pará, pará Es como El cántrico Es como el comunitario ¿Eh? Claro, la otra vez hicimos Nos estoy preguntando No, está pasando Relajo, no Relajo, no Relajo, no Pero, ¿qué es el cántrico? ¿Qué es el cántrico? Es mucho ¿Cómo te puedo explicar? Mucho tocateán Mucho tocateán Es como el sufrito Tocateán es porque es de Armenia Es armenio El tocateán Jamás, jamás ir a finalizar No, estirarlo Estirarlo, estirarlo Yo tuve como dos, tres semanas Haciendo el sexo Una vez ¿Así? Sí El sexo ¿Sabe quién también practica? ¿Estás segura? No, el cantante Sting Sting Que es uno de los que practica Es que yo lo aprendí con él Una vez que fui a un recital El sexo tántrico El sexo tántrico Estaba Banana Purredón De telolero Hicimos trío Banana Purredón Sting y yo Todo sexo tántrico Y Banana me decía Conociéndote Y le digo Mirá, vamos despacio Le digo Sí, qué bueno Ustedes se acuerdan Porque el otro día tirabas vos Que cumplíamos años ¿Se acuerdan cuando fue el Que arrancó? A mediados de julio Pero no A mediados de julio No, porque está bueno Está bueno saber Que un 18 de julio También lo bajaron el programa ¿No? Que es hoy A partir de hoy Lo bajaron el programa O sea Digo, vos seguís así que A las 12 Pasamos con Grimón Pasamos con Grimón Qué tremendo Bueno, señores Vamos a ver ¿Por qué? Un poco Porque se solucionó El problema de Petrobras Para todos Vamos Muy bien Muy bien Ahí está Facu Filmate, dale Vamos arriba ¿Ah, no está? No está Bueno Costo millonario Por salida de Petrobras El Estado se hace cargo De la cosa del gas Entonces, claro La oposición dice OPA Claro La oposición dice OPA Se van a gastar otra vez La guita como Plune Como todas las que no anduvieron No es fácil Sin embargo Lo arregló Tabarec Vamos, Facu Vamos, Facu Botonazo Este ¿Qué pasó? ¿Eh? Y no está ¿No ves que él siempre está acá Y no está ahora? Porque lo pidió Cata hoy Fue ya Ay, Cata Ay, como tiemblo Este Bueno Tabarec Vázquez habló Y arregló todo Con Petrobras Y dijo El gobierno evitó Que la compañía Se fuera Sin dejar nada Como quien dice Evitaron La fuga de gas Muy buen Levantaron la huelga Y van a poder volver A cobrar la mensualidad Pero qué raro Que los trabajadores del gas Quieran cobrar El sueldo líquido La última encuesta Salió la última encuesta Señores Y se pone a la venta ¿De qué? La última encuesta De Política Ah, Política Radar La encuesta de Radar Que es de Radar Rubén Radar El dueño Martínez con 35% Talvi a 3 puntos De la calle Pob Ay, ay, ay Bueno, bueno Se picó Talvi de la calle Pob Se picó En la calle ¿Sabía cómo estaba? Me parece que se nos está acercando Este colorado Con garganta de pedregullo ¿Y qué le respondió Talvi? No Le dijo a Sartori El cuquito Sartori Prepará esas llamadas A las 3 de la mañana Que empezamos Imaginate A las 3 de la mañana Con la voz de Talvi Eh, vamos a construir Atendés A las 3 y media de la mañana Vamos a construir 136 liceos De tiempo completo Y ahí lo empezás a odiar Como loco Bueno Manini ¿Saben cuánto sacó Manini En la última encuesta? El partido tuyo El partido tuyo Y de Rafa Mirá cómo está vestida Te va para el ejército Y te dejan adentro 9 puntos y medio Tiene Manini 9 puntos y medio Es la cuarta fuerza Mira Me dijeron que soy el cuarto Espero que no me estén Haciendo la cama Me sale igual a cuquito Bueno Rumbo al Senado Andrade Andrade El Boca Andrade Sí Y Carolina Cose Anunciaron acuerdo político Entre los dos grupos Y van los dos Pero ella no era No la apoyaba el MPP Y ahora va a ir con la 1001 Con los comunistas ¿No le dieron lugar en la lista No porque le dijeron Que Mujica dijo Que ya había muchas mujeres En la lista Ah Mirá vos Entonces Andrade encabezará La lista 1001 Del partido comunista Mientras que Cose Irán segundo lugar Informó al observador Mirá vos No sabía Es una buena dupla Lucía o no Porque ingeniera Mirá una ingeniera Y un obrero del Zunca Si no hacen una pareja Constructiva Es porque no quieren Hoy vine pero Con todo Hoy vine Un floripón Chistes intelectuales Se van a complementar bien Cose no da puntadas sin hilo Y Andrade lo bota El sindicato de la aguja Graciela Villar Visitó la chacra de Mujica Por primera vez Fue a visitar A Pepe y a Lucía Este Ay le regalaron una ¿Sabés que le regalaron Pato? Frutas Frutas Una bolsa con frutas Mirá Este lleve Los rabanitos Llévese una fruta Mija Para que vaya tirando Por el camino Que es la especialidad nuestra Tirar fruta Dice que Bueno En el encuentro Dijo Villar Hablamos de todo De todos los temas Claro De todo Che que bien que está jugando Peñarol Que bien que está vestida cuca Hoy Bárbaro Che el chiste gastronómico ¿Te acordás? Hablamos de todo Hablamos de todo Este No hablaron Dijo Villar No hablaron de la fórmula Ni del plenario De Venezuela Ah no Tampoco ¿Por qué no hablaron Ni de Venezuela Ni del plenario Ni de la fórmula? Dijo Porque tienen esas Pepe y Lucía Tienen esa sabiduría acumulada De poder recibirme Con una estufita prendida Que lindo Que cálido Que lindo Y si que con este frío Que crees que te reciban Con el ventilador prendido Mija Escuchame Pensá un poquito Mijita Escuchame Este La calidez Es lo principal Cuando uno viene pa casa Lucía Lucía Trae esos vasos de requesón Así le convivo Un poco jugolín A la villar Vamos arriba Vamos arriba Señores Que no decaiga Procesan con prisión Al ex diputado Del partido nacional Antonio Zulamián Por estafa No Libraba cheques Sin fondo No te puedo Son bravos Lo que pasa Esos todos Esos apellidos Zulamián Rupeñán Quero Glian Son bravos Son bravos Cheques en blanco Cheques en blanco Veganos piden retiro De nuevo billete británico Que contiene trazas de cebo El nuevo Expresaron su indignación Los veganos Tras la revelación De que el nuevo billete plástico De 5 libras Contiene trazas de cebo animal Ah no te puedo creer Hay que que quejarse Pon un poquito de cebo En los billetes Llegan a venir acá Estos británicos Veganos Ven a los empleados públicos Se hacen el jaraquil De la zanahoria Entonces Un poquito de cebo Ahí Un empleado se duerme En el trabajo No voy a decir nombres Bueno Un empleado se duerme Eso lo inventamos acá En el año 65 Lo ponés como una noticia Un empleado se duerme En el trabajo Y la empresa Debe pagarle Las horas extras Un juzgado De Ibiza Ha dictado Una sentencia Obligado a una cadena De venta de muebles Y Bricolage A pagar las horas extras A un empleado A pesar de que En dos ocasiones Fue pillado Durmiendo en las instalaciones Del centro ¿Por qué le van a pagar? Eso de pillado Está mal Porque hay que ser humilde En la vida ¿Qué? Pato No No Nada que ver No sé Acá hay gente No Acá Tengo al costado Acá la plana mayor Del ejército Que me están mirando No Lo que no dice Lo que no dice la nota Que el tipo Lo que no es clara la nota Que el tipo Trabajaba de probador De colchones Ah O sea Yo trabajé Mariana probando colchones En serio ¿No? Claro Tenía que dormir Me daban un colchón Tenía que dormir toda la noche Y al otro día Decirle Como había dormido Y todo Y está Pero me echaron Me agarraron despierto En horas de trabajo Muy bueno Si estaban esperando relajo Hoy no hay chicos Porque hoy Es feriado Hoy es la jura De la prostitución No Y todos debemos estar Tras esa carta manga Que tanto Nos ha ayudado A los uruguayos Como Por eso Digo porque hay niños Y es feriado Y están viendo Y no quiero decir Cualquier pavada Para que ellos Por eso no digo Cosas de relajo ¿Está? Chao Hasta luego Se olvidó De como arrancó La columna Hoy no Hoy arrancó Al revés